Tu santo está en este lugar iglesia No es necesario que levantes tu voz Levanta tus manos al cielo Y adórale con todo tu corazón Dios santo Señor Te adoramos Señor Jesús Dios santo Señor Dios santo Señor Bendito tu nombre Señor Precioso Jesús Dios santo Señor Dios santo Señor Dios santo Señor En que prove toda mi necesidad Está en su vida Tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar No importando a donde llevará Por probar su fidelidad Fidelidad Su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Me basta su fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Tan profunda y tan profunda Es su fidelidad Es su fidelidad Tan profunda y tan profunda En mi vida hay caminar, me basta su fidelidad Me basta su fidelidad Señor Yo quisiera que en esta mañana pensemos en la fidelidad de Dios No solo este año desde que nacimos, cada día, cada momento difícil, cada momento de alegría, de bendición Yo creo que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor Señor aún a pesar de mí mismo A pesar de que te fallo constantemente Tú no me miras como yo veo a los demás Tú me miras con ojos de amor, con ojos de misericordia Con ojos de un Padre bueno que ama a su Hijo Y me perdonas una y otra y otra y otra vez Sin merecerlo Señor Me has dado tanto Señor Te bendigo Padre, te doy gracias Por tu bendita fidelidad Porque no nos has dejado Señor hasta este día Porque no levanta sus manos y le dice conmigo Señor Tu fidelidad es tan profunda Es tan profunda y tan real Cada día Señor en mi vida, en mi caminar Señor Solo necesito tu fidelidad No necesito nada más conmigo, solo tu fidelidad Levante sus manos y dígale al Señor Fidelidad Tu fidelidad Es tan profunda, tan real En mi vida y caminar En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Fidelidad Su fidelidad Su fidelidad Su fidelidad profunda y tan real en mi vida hay caminar devastar su fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mi nada me falta pues todo provees grande Señor es tu fidelidad porque no levantas tus manos fidelidad su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida hay caminar donde basta su fidelidad fidelidad su fidelidad Señor está profunda y tan real en mi vida hay caminar me basta tu fidelidad está tu fidelidad denle un aplauso Señor y agradezcale su fidelidad no se canse de alabarle alábelo denle un aplauso dígale Señor bendita fidelidad la tuya bendita fidelidad la tuya bendita fidelidad la tuya Señor no se canse de alabarle no se canse de darle gracias y de alabarlo fidelidad 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 gracias Cristo amado poderoso el nombre de nuestro Dios fidelidad